Acércate un poquito más Hoy quiero verte sudar Contigo no quiero parar So baby show me why you go Báilale, préndete, muévete y gózale Siente flow por dentro Y ahora mami, muévete lento Más lento, más lento Tú sí lo haces perfecto Más lento, más lento Dale mami, muévete lento Lento, lento, lento al tiempo Siento, siento yo tus besos Te lo coloco enamorado Tu cuerpo me tiene ilusionado Con latitud y suavidez acércate Veníate un poco más y pónteme al revés En la disco bailando por toda la pared So baby acércate y menea, nea, neale Porque te mueves sensual Contigo quiero disfrutar Acercate a ti, quédate más Contigo no quiero parar Siente el ritmo por tu cuerpo Y ahora mami, solo muévete lento Más lento, más lento Tú sí lo haces perfecto Más lento, más lento Dale mami, mueve tu cuerpo Más lento, más lento Tú sí lo haces perfecto Más lento, más lento Dale mami, mueve, tremendo Pérete sin parar y acérdate pa'ca Porque quiero llegar contigo hasta el final Yo todo voy a entregarte, tus labios yo besarte Yo el cuerpo acariciarte y darte más y más Yo quiero ser el único en tu vida el que te lleva a la armonía Con cantar melodías, baby, tú eres peligro y ella es claro Yo lo sabía que mami, contigo yo me saqué la lotería Báilale, préndete, muévete y gózale Siente flow por dentro Y ahora mami, muévete lento Más lento, más lento Tú sí lo haces perfecto Más lento, más lento Dale mami, mueve tu cuerpo Más lento, más lento Tú sí lo haces perfecto Más lento, más lento Dale mami, mueve, tremendo Yo, yo, yo Y se le pone al refuerzo M-A-N-L-I-Y Manny Boy Con el predi Predicador Ay, music Y eso es para que los bailes Más lento Lento Lento, lento Lento, lento, bien lento Más lento Más lento Más lento, lento, bien lento Más lento, lento, mal lento Más lento, lento, bien lento ¡Gracias!